Eres Tú mi vida, eres Tú mi amor Tú moras en mi alma junto con el Señor Dulce Virgen María, Madre de Jesucristo Te ofrezco este desayo y a Dios me adoración Patrona de los pobres, Dulce Virgen María Ruega por nosotros Para llegar al cielo y estar en la gloria con nuestro Señor Patrona del humilde, Dulce Virgen María Lo que a rico le sobra es lo que a mí me toca Dulce Virgen María, cobíjame con tu manto Aunque pobre es mi vida, soy rico en corazón Patrona de los pobres, Dulce Virgen María Ruega por nosotros Para llegar al cielo y estar en la gloria con nuestro Señor Dulce Virgen María, cobíjame con tu manto Dulce Virgen María, cobíjame con tu manto Dulce Virgen María, cobíjame con tu manto Dulce Virgen María, cobíjame con tu manto